A otro caso que estamos dando seguimiento es el ocurrido en San Francisco de Macorís en una boletería donde una persona que fue a comprar fue agredido físicamente, herido a estocadas. Sin embargo, nosotros hablamos con el herido y él explica cómo ocurrieron los hechos. Hermanos, cuéntame qué fue lo que te ocurrió a ti en el estadio Julián Javier de San Francisco de Macorís. Yo estaba comprando una boleta para ver el juego y veo que se arma ese rebug ahí. Con celos de seguridad fueron a mediar el problema y de repente se escucha un disparo. El disparo le da a una persona y luego que le da a esa persona me agarra a mí. Y ahí yo desde que siento que estoy dado de una vez me voy para mi carro, que imagínate. Yo lo que quiero es salir corriendo y llegar a la clínica porque estoy ya herido. Entonces tú dijiste que había problemas para comprar las boletas. Sí, había muchos problemas para comprar las boletas porque la gente quería comprar la lante. El mercado negro la estaba comprando toda. Un desastre había ese día. ¿En qué parte recibiste el disparo? El tiro me entró por aquí y me salió por aquí. Ok. ¿Qué te dicen los médicos? No, los médicos me mandaron a reposo, que gracias a Dios no hubo ruptura de hueso. Pero imagínate, tengo eso que es incómodo, no me puedo ni siquiera mover mucho. ¿Y la gerencia del equipo de los gigantes? Ellos tiraron un comunicado porque ellos no sabían de lo que a mí me había pasado. Pero hasta ahora nadie se ha acercado por aquí a ver de mi salud, a ver que yo necesito. Pero imagínate. ¿Qué esperas tú entonces a las autoridades? No, que se haga justicia y que... Imagínate, que ellos se hagan responsables porque... Dime tú. Ok. ¿El nombre tuyo es? Gracias, Rafael Méndez. Gracias. También hablamos con la relacionista público de la policía de San Francisco de Macorís y ella habla que este caso se está investigando. La policía asumió las investigaciones para establecer la circunstancia en que un sargento del ejército de la República Dominicana y dio de bala a dos hombres, uno en el cuello y otro en el brazo izquierdo durante un incidente ocurrido en el área de boletería del estadio Julián Javier el pasado sábado aquí en San Francisco de Macorís. El incidente resultaron heridos de bala Adolfo Rafael de Jesús Moya, de 37 años de edad, y Kelvin Rafael Méndez. De 28 años, el primero de los heridos recibe atenciones médicas en un centro médico privado de esta ciudad y el segundo recibe atenciones médicas en una clínica privada. El reporte preliminar indica que las heridas que presenta de Jesús Moya y Méndez se la ocasionó el sargento Armando Pérez Hernández del ejército quien a su vez fue curado y despachado del hospital público de esta ciudad a causa de trauma y laceraciones en dedo pulgar de la mano izquierda. Las lesiones que presenta Pérez Hernández según sus declaraciones se la ocasionó de Jesús Moya con un cuchillo el cual se encuentra en poder de las autoridades. En la actuación se ocupó además la pistola Pietro Beretta calibre 9 milímetro la cual está asignada al militar. El hecho investigado por la policía se registró alrededor de las 12 del mediodía del pasado sábado en la boletería del estadio Julián Javier mientras que las investigaciones avanzan por lo que oportunamente se ofrecerán mayores detalles. Vamos a una breve pausa comercial no cambie de canal porque cuando regresemos hay más informaciones en Teleinformativo Semanal.